Si andás en moto sin casco y participás en un siniestro, te podés matar. Eso lo sabemos todos. Pero además, te pueden pasar muchas otras cosas. Si no, mirá la historia de Carla. Carla iba en moto a un examen de facultad. Salió distraída y sin casco. En un cruce, el que iba adelante frenó de golpe y Carla perdió el control de la moto y se cayó. Se lastimó la cabeza, llamaron a la ambulancia y en camino al hospital, perdió los cuadernos con sus apuntes para el examen. Tuvo que esperar un buen rato al doctor. Al final, le dieron cuatro puntos en la frente, tres puntos en el brazo y tuvo que ir tres veces a curarse la herida y sacarse los puntos. Como no llegó al examen, en esa materia perdió todos los puntos. Y también los perdió con el novio. Carla pensó, si hubiera llevado el casco, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene. Por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la República.